hola a todos bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a hablar acerca de los animales las aves y traigo un tutorial en origami para el cisne los niños disfrutan mucho esta actividad especialmente los niños de básica primaria es un tutorial que yo utilizo cuando está hablando de las aves o como simple motivación para la clase cuando estamos mencionando algunas aves de la granja o los pájaros en general van a ver que es una actividad bien sencilla de hacer para esta ocasión vamos a usar un papel de 15 x 15 siempre recomiendo trabajar con los niños papeles de 15 x 15 el de 20 x 20 centímetros por 20 centímetros también funciona muy bien para niños más grandes pero en básica primaria me gusta trabajar con este tamaño vamos a empezar con un doblez a la mitad diagonal que queda como un triángulo o sea el cuadrado lo vamos a convertir en un triángulo volvemos aquí luego vamos a abrirlo y sobre esta línea donde está la mitad la línea diagonal vamos a hacer otro doblez aquí tengan mucho cuidado o presten mucha atención a los a las esquinas hacer los doblez aquí en las esquinas muy bien hechos una vez tenemos esta forma vamos a girar el papel y nuevamente este lado lo vamos a hablar sobre la mitad que está la línea negra y hacemos el quiebre recordando siempre las puntas aquí ven un triangulito este triangulito es una buena señal de que estamos haciendo la cosa muy bien vamos a hacer el otro doblez al lado de acá ahí lo tenemos y podrán ver esta esta parte de aquí corresponde a esta parte de aquí ahora vamos a doblarlo a la mitad aquí ya podemos ver claramente esta parte de la cola es esta y va quedando hasta ahí va todo muy bien bueno ahora vamos a trabajar en el cuello para el cuello voy a hacer un doblez hacia arriba lo pueden ver ojo este el triángulo tiene que estar así porque si yo lo hago así voy a tener problemas ok tenga mucho cuidado el triángulo tiene que estar en esta forma ok donde yo pueda abrir y se pueda sostener el el cisne no lo puedo hacer de esta manera porque va a haber problemas de balance y se va a caer el cisne entonces lo vamos a hacer de esta manera y yo voy a hacer el doblez hacia arriba aquí con el marcador yo les voy a marcar o les voy a señalar donde he hecho el doblez hacia un lado luego hago el mismo quiebre hacia el otro lado luego lo voy a abrir por la mitad y lo voy a traer hacia adentro y dobló allá tienen el el cuello del cisne y voy a hacer exactamente lo mismo acá arriba voy a doblarlo para un lado lo doblo para el otro y luego saco voy a mejor meter el pico de esta manera y ahí ya me queda el cisne lo repito yo tengo el cuello de esta manera doblo a un lado doblo al otro luego abro el cuello y voy a meter esta parte de la cabeza hacia adentro y cierro ahí me queda la cabeza del cisne y ya luego lo vamos a decorar yo por ejemplo le puedo dar un ojo al otro lado vamos a hacer el otro ojo y ya puedo marcar por ejemplo aquí el cisne puedo marcar el otro lado también el cisne y hemos terminado van a ver que todos los demás cisne son iguales y aquí ya tengo uno más grande bueno amigos espero que utilicen esta actividad con todos sus estudiantes que la disfruten mucho por favor recuerde suscribirse a mi canal mándenme sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo con más actividades para la clase español hasta luego amigos y muchas gracias gracias y y y